Algo inenfable. Algo que es imposible de decir, pero que lo siento. Que yo sé que algo me está invitando a no sé qué. Bueno, por eso Heidegger utilizaba nuevas palabras. Porque esas palabras no eran suficientes. Ese no sé qué. Ajá. Las palabras, dice el poeta Becerra, esas distancias de algo en ese gran verso. Porque a veces no nos alcanza el lenguaje para expresar ese llamamiento. A eso se refiere Heidegger. Ese llamamiento es experimentar la existencia. Es una incomodidad. Es decir, saber que algo me sucede, no sentirme tranquilo, no dormir como decíamos hace rato. Y entonces, ¿qué pasa? Lo que está pasando es que estoy sintiéndome incómodo. Pero, ¿saben qué es lo que ocurre después? Ay, no, no me quiero sentir así. Ay, con permiso. Me tiro un clavado otra vez a la existencia de Soleste. A la inautenticidad. Y descanso. Ay, qué gusto. ¿Por qué? Porque el otro me estaba metiendo ruido. O, de pronto siento ese llamado. Ay, algo está pasando. Es la voz de mi conciencia. La voz silenciosa de la conciencia. Pero no, mejor me voy a la pari y dejo de escuchar eso. Mejor me duermo con mucho trabajo. Mejor acallo esa voz que no tiene voz. ¿Pero qué es? Es, bueno, es sacudir una estructura. Como decimos, se me mueve el piso. Pero no me gusta que se me mueve el piso porque si se me mueve el piso, me caigo. Y si me caigo, me angustio. Esa es la siguiente estrategia. Necesito angustiarme. Pero no desde una angustia a la que comúnmente denominamos ansiedad. La ansiedad ahorita la vamos a dejar a un lado. Angustia. Esto que decía el mismo Kierkegaard, la angustia es el vértigo de la libertad. ¿Qué nos quiere decir con eso? Que nosotros tenemos en esa angustia la libertad de poder elegir. ¿Por qué? Porque cuando estamos en una existencia inapropiada o en una existencia inauténtica, lo que ocurre es que los demás se eligen por nosotros. Pero cuando yo me angustio, me siento en esa idea original de no saber quién soy. Y cuando no sé quién soy, puedo ser cualquier cosa. Esa es mi libertad. Pero necesito, al escuchar el llamado, al sentir eso, dejarme caer. Dejarme caer. Completamente para ser abrazada por esa existencia auténtica, apropiada y quedarme ahí. Pero luego, ¿qué ocurre? La existencia inauténtica me jala. ¿Cómo me jala? A través, por ejemplo, de las habladurías. ¿Qué son las habladurías en este caso? El chisme. A través de generar juicios y prejuicios de todo lo que hago. Me quedo pegado ahí, hablando de los demás, menos de lo que realmente me corresponde. Que es hablar de mí, para mí, sobre mí. Y me pierdo otra vez en todas las exigencias que tengo del día a día. Pero ojo, no quiero que se entienda con que eso es malo. No, solo que necesito tomar conciencia de que eso no es todo. De que tengo la posibilidad de que por momentos me puedo quedar en ese estado de presencia y de habitarme y de apropiarme y de saber que lo otro es un estado, por supuesto, para habitar el día a día, pero que yo en mi soledad puedo habitarme de otras formas. Por acá dice, dice Máxima, dar el salto, exacto, fíjate. Qué bueno que recordaste esto de Kierkegaard. Dar el salto de fe significa dar un salto hacia la incertidumbre, al no saber. Abrir los brazos tal cual y decir, ahí les voy, ¿a qué? No lo sé. Pero eso no es fácil. ¿Por qué no es fácil? Porque me llena de incertidumbre. Entonces, ese llamamiento es un grito. Es un grito de, ¡Ey, cuidado! No te pierdas en esto. No te pierdas en la masa porque cada vez es más difícil que salgas de ahí. Nos perdemos constantemente en quedarnos clavados, por ejemplo, en las redes sociales, en las series. Ya no hemos hablado mucho esto, pero ¿nos perdemos en qué? En el día a día. El tema es recupérate, salte, salte, porque lo que está haciendo realmente el llamamiento es quédate en un estado de soledad en donde te quedes en tu angustia para que ahí, de alguna manera y si es posible, puedas tener un atisbo de tu autenticidad. Puedas apropiarte, puedas tomar tu existencia en las manos y descanses de todo lo que no lo es. Pero nos da mucha miedo. Pero nos asusta. Pero a lo mejor no queremos. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Primero, empezar a tomar conciencia. Empezar a romper. Empezar a romper cada vez más en el día a día. Una recomendación que a mí me gusta hacer en la terapia es empezar a tomar pequeñas pausas. Poner el temporizador tres veces al día, dos minutos. Donde solo me quede en mi respiración. Porque cuando yo me quedo en mi respiración, estoy en el presente. Cuando yo tomo conciencia de mi respiración, al inhalar y al exhalar, no me puedo ir a respirar en el futuro ni en el pasado. Solo el ejercicio, diríamos en la filosofía budista, de adentrarte en tu respiración, que se conoce como meditación chámata, nos abre un poco esa posibilidad. Pero nos da mucho miedo. Cuando hacemos este tipo de ejercicios o meditación chámata, no es de un minuto. A veces pueden ser de horas. Me ha tocado estar en retiros donde se hace esta meditación. Uf, retiros hasta de tres horas, por ejemplo, meditando solo, observando la respiración. Es un infierno. Para aquellos que dicen, yo medito para relajarme. Pues qué afortunados. Cuando es una visaludicidad, es una meditación guiada. Pero a ver, medita solo la respiración tres horas. A ver qué pasa. Te duele todo, el trasero. Todo te duele. Porque te duele la existencia. Porque te estás viendo. Pero a ver, no nos quiero someter a eso. Un minuto, tres veces a día. Hago pausas. Y salgo de todo ese enredo de vivir, de vivir el día a día. Y digo, a ver, ¿qué me estoy haciendo? Y te respiras. Mientras inhalas, mientras exhalas. ¿Ok? Tomo conciencia de mi cuerpo. Tomo conciencia de si hay una emoción que emerge. Tomo conciencia de mi pensamiento. Sin anclarme en ninguno. Solo observándolo. Viendo qué pasa. Pero mientras veo qué pasa en mi pensamiento.